Buenas noches. Sí, es un operativo Interfuerza, que ya lo veníamos diagramando hace un tiempo en las reuniones previas que hemos tenido en los distintos municipios, tanto en Generaldeza como en General Cabrera, donde, bueno, acá se pueden ver el operativo. Está trabajando AFIP, lo que es también Policía Federal Argentina, FPA, la área de tránsito municipal y Policía de la Provincia de Córdoba. Una tarea en conjunto que arrancó unas horas más temprano, y bueno, hasta el momento no tenemos los resultados, pero ya los vamos a tener, digamos, de los controles que se han realizado, tanto por parte de la AFIP en relación al tema de la carga y demás, bueno, y nosotros obviamente en la documentación junto con la gente de tránsito. Bárbaro. Bueno, esto genera una congestión también en el tránsito, ¿no? Sí, sí, por eso se eligió este sector, donde tenemos buena iluminación, un sector amplio para realizar el control, y bueno, obviamente que también, no solamente acá en este sector, sino que también lo estamos haciendo el patrullaje, una saturación por los distintos barrios de acá de la localidad General Cabrera. ¿Funciona esto de Interfuerza, digo, de juntarse y hacerlo en potencia? Sí, sí, obviamente, cada uno saca de cada una de sus fuerzas, de cada área, saca lo que más provecho le podemos dar, tanto controles, tanto en la AFIP, en lo que es mercadería, la carga, las cartas de porte, los camiones, en la parte de tránsito, la documentación correspondiente, que ya se han labrado algunas actas, algunas multas por parte municipales, y obviamente en el control nuestro, que también ya tenemos, en el caso de una persona, en la cual tenía prohibición de circular del país, que no, eso se está tratando de delucidar si tiene vigencia, o ya ha quedado en el olvido, por así decirlo. Bárbaro. Bueno, esto dando respuesta también a esas reuniones que han tenido, ¿no? Que están manteniendo entre los municipios e intendentes. Sí, tal cual, es una reunión. ¿Es un regalo de los intendentes, no? De los políticos. Es a partir de los municipios, surge a través de reuniones con FPA, ¿no es cierto? Y de la Policía Federal, donde empezamos a dialogar, la comisaría y los mismos jefes de acá, de las internas que tenemos en las distintas instituciones, y bueno, después se trasladó hacia los municipios, y bueno, obviamente que lo estábamos haciendo, se está haciendo con los municipios de Generaldeza, Cabrera, Carnerillo, se sumó en la última reunión Charras, y bueno, también estaba el intendente de Pérdices. Así que si bien no es departamento de Juárez Selma, pero abarca todo el corredor de la ruta 158. ¿Qué es lo que le está preocupando, puntualmente más a su fuerza, ¿no? A la policía de la provincia, ¿qué es lo que le está preocupando? ¿Muchos accidentes, irresponsabilidad, falta de cuidado, de documentación? En general es todo, es todo porque todo preocupa lo que es el tema tránsito, y al tema de documentación principalmente. Se está notando, principalmente acá tenemos un caso que no tiene la documentación, tanto los carnes habilitantes para conducir, y que no están en la regla de los vehículos, por ejemplo, lo que es cédula identificatoria del vehículo. ¿El nivel de accidentología en Cabrera, en Indesa? Bueno, fin de semana, de hecho, hemos tenido algunos accidentes, sobre todo aumentan el fin de semana, y hemos tenido también bastantes accidentes en lo que es con conductores de motocicleta menor y algunos sin casco. Eso es lo que hemos estado teniendo últimamente en la zona. ¿Y cómo se radica eso? Obviamente con educación, con información, y educando a las personas que tienen que manejar, que obviamente lo que es el paragolpe en una moto es la cabeza del conductor generalmente. Así es. Bueno, estos operativos ustedes no dan aviso, no le avisan a la prensa, no tratan de hacerlo sorpresivo, ¿no? Esa es la estrategia. Sí, eso en principio, eso es lo que estamos pretendiendo, es realizarlo en forma sorpresiva. No se van a realizar únicamente en el mismo lugar, mismo horario, en el mismo sector, sino que van a ir mutando en distintas localidades. Muy bien. ¿La E90 ha tenido controles también o no? La E90, si bien lo hacemos también, en ese sector lo hemos hecho, y obviamente que también no se descarta también que se puedan hacer en esa ruta, en esa ruta, y lo mismo para lo que es la ruta hacia Charras. Bárbaro. ¿Algo más para decir? No, no, por ahora muchas gracias y bueno. Muchos recursos, ¿no? Digamos, hoy de la tarde, lo hablábamos fuera de aire, ¿no? Sí, sí, los recursos, obviamente, que cada fuerza va poniendo su granito de arena, pone lo que es FPA con efectivo, un total de ocho vehículos de distintas fuerzas. Personal, son 21 efectivos que están desplegados acá en la ruta, y bueno, obviamente que ahora se va a desplegar en lo que es el interior de la localidad. Usted tiene la zona, ¿no? Pero los comisarios respetan también su jurisdicción, ¿no? A Odrio está en Dessa, digamos, no viene este control, y Ariana Palacios no va a Dessa, digamos, algo así, ¿no? Claro, se respeta, simplemente es colaboración. El móvil de General Dessa en este momento viene a colaborar acá en el operativo este. Lo mismo hizo Carnarillo. Lo propio se va a hacer cuando se realice en algún momento el control interfuerza en General Dessa y lo mismo Carnarillo, lo mismo lo vamos a hacer en las otras localidades también. Tecnología incorporar, ¿cómo se halló, Hernán, a eso? Bueno, eso obviamente, tenemos los equipamientos, tenemos los últimos generaciones, en el caso de la policía, los teléfonos celular de los CAT, donde traen el dispositivo y se chequean a través de los teléfonos CAT lo que es dominio y documento. En esta tecnología nos figura en grande rasgo lo que es si tiene pedido de secuestro, pedido de captura en caso de las personas. ¿Puede confirmar usted que Ariana Palacios queda a cargo de la comisaría de General Cabrera? Momentáneamente está cubriéndolo al comisario Boccio que se encuentra haciendo uso de licencia ordinaria, su merecida vacaciones y, bueno, obviamente que eso terminará la licencia ahora, Dios mediante, una semana, dos semanas más y, bueno, la superioridad dispondrá si continúa acá o se le designará otro lugar al comisario Boccio en este caso. ¿Boccio expresó que no quiere seguir en Cabrera? No, 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 es una cuestión simplemente operativa, un recurso, lo mismo que los oficiales principales que tenemos acá en la dependencia, el oficial principal Zabala que está cumpliendo a la vez del encargado del área investigativa en esta zona, la zona 2, toda completa y, bueno, aparte también queda, está de segundo jefe en la dependencia, digamos, acá es General Cabrera. En general de esa, obviamente está el oficial principal BSR como segundo jefe, depende de eso. Gracias. No, por favor. Ahí estaba la palabra del comisario mayor, Marcelo Prado, entonces, informando sobre este operativo, Interfuerza, aquí en Ruta Nacional 158. ¡Gracias!